Muy buenas gente, aquí lo tenemos y hasta aquí ya viene, ya llegó el nuevo S.R.O.V. ¡Él es R.O.V. S.A.N.K.I.N.O.L.I.T.O! Así que sin más vamos a empezar, que estamos en el Raskit, como siempre sabéis vamos a ver qué es lo que nos ponen por aquí y a partir de ahí nos vamos a ver cómo se hace el evento, qué misiones da, qué es lo que tiene, qué es lo que hace con su vida, lo vamos a ver todo. Vale, esto sigue en inglés, con lo cual tampoco hace falta que traducir mucho, más o menos sigue todo lo mismo, ¿vale? Entonces, cuestiones, tenemos misioncillas, tenemos misioncillas que vamos a tener que ir donde siempre, ¿no? Sí, porque he hecho aquí un rondo, espera. A ver, perdonadme, sí, vale, que se me queda bugueado, hago cositas y se me queda bugueado. Vale, vámonos por aquí, vamos a... ¡Ujú, doctora Priyani! ¡Hola, encantado! Un nuevo clásico de culto. Ok, que hace un error, sanguiloliento, vale. Pin, pin, pon, ahí, lo tenemos, perfecto. ¿Más misiones? ¿Más cosas? No, bien. Vale, si no me equivoco, decían que por aquí íbamos a poder desbloquear cositas. ¿Me he hecho un vistazo rápido? Sí, aquí lo tenemos, vale. Nivel del nodo 7, ¿vale? Nivel del nodo 7, tenemos la nueva omnicélula, la cual tenemos que desbloquear, si no, no vamos a poder construirla. Ya sabéis, esta omnicélula que va a tener... Bueno, pues, la gente dice y está peculando ya que si va a ser la... Dijéramos la que va a sustituir a disciplina, no me salía el nombre, a disciplina. Pero bueno, son un poco distintas, ¿vale? Tienen sus cositas, pero bueno. Una sube daño y la otra sube daño crítico, pero ahí vamos, ahí vamos. El caso es que desbloqueamos con 50 méritos de combate y 5000 rams. Entonces, la desbloqueamos para poder tenerla, perfecto. Y ya que estoy aquí, pues mira, vamos a desbloquear, por ejemplo, esta también. Y vamos, esta ya la pongo al final a tope. Venga, un poquito de esta. Y ya está, ¿no? Perfecto, vale. Entonces ahora nos vamos a ir al vendedor de las células. Y vamos a ver el señor intermediario. Pues ya, al final me aprendo del nombre y todo. He hecho un par de builds en las cuales quiero ir a probar. Primero voy a probar y luego a partir de ahí, pues ya os iré diciendo con esta build no ha funcionado, con esta build no. ¿Y por qué? Porque vamos a ver cosillas. Vale, fabricación. Estamos en intermediario, aquí lo tenéis. Fabricación de unicélulas, porque luego se me preguntará, ¿cómo se consigue? Aquí la tenemos, ¿vale? Y que necesitamos dos plumas de cola tenebrosa. Es decir, al nuevo Road hay que cortarle la cola lo antes posible para conseguir dos fragmentos. Y así, junto con el resto de ingredientes, si ya los tenéis acumulados, pues como yo, pues poder fabricar este sistema de aparición, esta unicélula de aparición, en el cual pues darle cerita aquí al asunto, ¿vale? Aumenta un 2% de robo de vida, como ya dijimos. Acumula cada orbe hasta 125 de salud que te los va a dar una vez acabe la habilidad activa. Dice, drena hasta 500 de salud para entrar en un estado de aparición y generar el orbe del vacío por cada 100 de salud. Bueno, esto ya lo sabemos, ¿vale? Ya lo expliqué en el vídeo de ayer. No ha cambiado nada, todo sigue igual. Así que, una vez que la desbloqueemos, pues haremos un vídeo viendo cómo funciona, cómo manejarla bien, incluso, ¿por qué no? ¿Con qué builds pueden ir mejor para poder utilizarla? Voy a coger la recompensa, porque puedo recoger recompensas que no quede. Venga, recogemos recompensitas, ahí. ¿Por qué nivel voy? No sé ni por qué nivel voy. Por nivel 30. Claro, es que como estuve subiendo el otro nivel, pero bueno. O sea, el otro este. Dicho esto, ¿dónde se consigue el road? ¿Dónde podemos ir a buscar este road? ¿En eventos? No, amigos, en eventos no. Nos vamos a ir al campo de batalla, vamos a irnos hasta el último sitio, la refinería ígnea, en el cual vamos a tener aquí, si no sale, no, refinería, no, perdón, santuario crepuscular, que me caliento, que me caliento. En santuario crepuscular vais a ver aquí que es un evento isleño, ritual de sangre, los ocultos han invocado una especie de road mucho más letal. Bueno, pues, de momento lo tenemos aquí, es un evento que la gente decía, no, se va a quedar ahí de por vida, yo sinceramente no creo que de por vida se quede, yo creo que va a estar un tiempo y a partir de ahí ya veremos, porque se supone que esto es del evento de los ocultos. Ahora, que por la nueva unicelula lo dejen, pues no te voy a decir yo que no, pero mi teoría, que luego podrá ser o no, pero mi teoría es que lo van a dejar aquí un tiempo, cuando acabe el evento lo mismo, o lo dejan, o después de pasar otro tiempo, pues van a coger, van a quitar este evento de aquí y lo pondrán en rotativo, mientras ya sea la refinería ígnea, como ya estáis viendo que está aquí, míralo, aquí lo tenéis, el road sanguinoliento, ahí lo tenéis, aquí sale como evento y aquí lo tenéis como el que no quiere la cosa, vais por ahí y tranquilamente. Pero bueno, de momento no vamos a ir al santuario crepuscular, vamos a hacerlo como se supone que se debe de hacer y a zurrarle al bicho. Vámonos, ha salido el road en un evento loco, en un evento random, porque estamos en un evento de, de cómo decirte, de estos de, bueno, ahí lo ves, porque me hace focus a mí, crack. Vale, vale, hace doble ataque, salta como el otro, la copia que crea es bastante tocha, comparada con el road normal y corriente, ahí lo tenemos, es más grande, ¿verdad? Sí, yo creo que esto le han aumentado en lo que viene a ser prácticamente el tamaño enormemente, sí, 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 sí. Vale, la cola, la cola, la cola, la cola, espera, espera, que me centro un poquito en la vida. Vamos a ver, a ver que no, vale, no me hace focus a mí, ok, uno, dos, madre mía lo que suelta, loco. Vamos a enfocarnos en la cola, gracias crack, ahí estamos, ahí, a ver si, dame un segundito, aquí, a ver si le cogemos. Bueno, está enfurecido, contra más golpe, más daño nos va a hacer, ¿vale? Esto, acordaros que es así, vamos a hacerle una de que te doy por aquí, vale, perfecto. Uh, se ha dado, se ha dado la vuelta. A ver, a ver, que la gente está cayendo aquí como moscas. Vale, suena por allí, estoy sin esta... ¡Oh! Ahora aquí, a la cola, a la cola, lo importante es la cola, gente. Toma, eso es la chepa, para que aprenda, no va a ser todo en la cola. ¡Ojo! Venga, 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 venga. No hace más que cubrirse la cola, ¿eh? ¡Vamos! Me quedo sin esta, mira. No me golpes tanto, crack. Venga, ahí, 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 eso es, vale, ponemos esto por aquí, nos metemos detrás, importante la cola, ¿cómo vamos? Vale, estoy probando una build, está bien, ya le hemos roto la cola, nos ha dado una pluma tenebrosa, el rumor de la guadaña, ¡perfecto! Está bien, está bien, está bien. Casi, casi me coges. ¡Vamos! Eso es, eso es, ¡vamos, cerro de palo! ¡Cómo granda, eh! ¡Cómo granda, mira, mira, se lo estoy golpeando yo solo! Me he quedado solo golpeándole, no pasa nada. Era la copia. ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí estaba el bueno! ¡Me engañó! Está bien, está bien. Vale, ok, pillamos esto. Perfecto, vale, ¿qué nos ha dado? Bueno, pues te da el rumor de guadaña sombría, nos lo ha dado justo al romper la primera parte del behemoth, la pluma tenebrosa. Necesitamos otra más, ¿vale? Otra plumita más. Así que a por ello. Bueno, hemos vuelto al Rastgate después de haber estado dando un poquito de cañita por ayer, vale, os comento, se me han desbloqueado varios, varios rumorcillos, que creo que son de los nuevos, si no me equivoco, de momento esto nada por aquí, nada por allá, vale, de momento, cazo en el road, primera misión, completada. Pero, como ya os digo, se me ha desbloqueado un rumor, que no me sé la palabra, ves, en GA1 decreto de ejecución. Esto es de los nuevos, ¿vale? Vamos a, vamos, de los nuevos, de los cuatro behemoth que dijeron que nos iban a meter los rumores, pero que a nadie se le desbloqueaban. Bueno, pues ya sí, ¿de acuerdo? De hecho, si nos vamos por aquí ahora mismo, el nuevo tiene que ser este, previsualizar rumor, y lo último que te dan, efectivamente, es el arma de estos, o sea, los en GA estos son los nuevos rumores, ¿vale? Y entonces, una vez completado, el primer hito, que es el de coger y reventar una vez al regemoth, al regemoth, Dios mío de mi vida, al vegemoth, sangriento, bueno, pues o sanguinoliento, como tú quieras llamarle, nos vamos aquí, le decimos que sí, que ya lo hemos hecho, y nos dará la recompensa. 500 terrams, perfecto, muy bien, algo simbólico, no hay más. Vale, see you later, ok, y nos vamos, y se nos activa una misión, bola que te crió, por aquí, vale, nos vamos con la abuelita, y a ver la abuelita que nos cuenta, abuelita estrega, cuéntanos, cuéntanos, vale, el rumor es igual, vale, el rumor de la guadaña, que también lo hemos desbloqueado al romper la cola del road, el nuevo road, un rumor es igual de bueno que su fuente, y los contactos de la abuelita y estrega son legendarios, completa cualquier desafío, vale, hacha, 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 esto es todo del hacha, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la guadaña sombría, la guadaña que es todo del hacha, pues ya está, le dais caña ahí al hacha, y a tope con todo, vale, dicho esto, ¿qué nos queda hacer ahora? Bueno, pues, nos quedaría ir a por la omnicelula, porque una vez que ya hemos hecho esto, el road ya es lo que es, ¿vale? O sea, has cazado el road, y yujuuu, te dan el rumor de la guadaña, y a completar el rumor de la guadaña, pero, hay que cazarlo una vez más, me vuelvo a las islas con una build diferente, vamos a cazarlo una vez más, para poder desbloquear la omnicelula. Bueno, 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 segundo road sanguinoliento, que ha salido de forma gratuita, sin ningún tipo de evento, o sea, que está bastante bien, nivel 22, un poquito más bajito que el de antes, y a romperle la colita, y además estamos con la segunda build, probando builds tranquilamente, con esta le hacemos bastante más daño que con el otro, ¿eh? A ver, sí. No le he dado, pero bueno, pero bueno. Sí, con este, con esta build, le hacemos yo creo que bastante más daño que con la otra. ¡Vamos! Eso es, la cabeza que duele, la cabeza que duele, que está estudiando. ¡Vámonos! Muy bien, fantástico, fenomenal. Ya lo tenemos, dos colitas, ahora sí ya podemos hacer la omnicelula. Vamos a ver eso. Bueno, pues ya estamos de vuelta con el intermediario, ya hemos cazado 12 roads, sanguinoliento, les hemos cortado la cola a ambos, y ahora nos toca hablar con intermediario para poder fabricar la última omnicelula que acaba de aparecer, ya lo tenemos aquí. A ver, necesitamos dos plumas de cola tenebrosa, aquí las tenemos ya las dos, el resto de materiales ya los tenía, si no, ya sabéis que aquí os ponen en la misma descripción donde podéis encontrarlo, con lo cual, sin ningún tipo de problema, le damos a crear. Ahí está, y ya tenemos esta omnicelula para poder gestionarla aquí. Ok. Vale, la omnicelula la veremos en un vídeo tranquilamente. Aparte, explicaremos lo que hace y diré algún tipo de build para que, bueno, pues para que podáis utilizar. Evidentemente lo que hace esta build es restarte vida, con lo cual lo evidente y lo normal sería tener builds con mucha más vida para poder utilizarlo más veces seguidas, porque dura 10 segundos el enfriamiento, pero la cuestión es que tienes que luego curarte, si consigues recuperar la vida que tienes una vez pase lo que viene a ser el efecto activo, pues puedes volver a spamearla y así continuamente, con lo cual puede ser una auténtica locura, eso sí, siempre y cuando no te golpen. Pero bueno, ya veremos builds para poder fomentar todo este daño y demás. En el día de hoy os voy a enseñar las dos que he utilizado, ¿vale? Esta segunda me ha gustado un poquito más que la primera, pero bueno, para hacer un primer testeo no está nada malo, vamos a cambiar esto porque no es lo que yo llevaba, ahí lo tenemos, ¿vale? En esta primera sería así, ¿vale? Un poquito de afilado, afinación etérica, para spamear mucho más el farol, como es un vejeón que se mueve mucho, spamea mucho el farol y le vas haciendo daño a todas las partes en general. Tenemos astucia, depredador, pulso, una de galvanizada porque me sobraba y he dicho pues ahí te pongo y un poquito parasitaría porque sé que os gusta, ¿ok? Pero dicho esto, si el error más o menos lo manejáis bien, podéis ir perfectamente sin defensa. Es un poco más así, pero está bien la cosa. Bueno, el caso es que llevamos las armas del Malkarion. Llevamos armas del Malkarion con la unión de los cortadores estruendosos, ¿vale? Para esta afinación etérica que como veis aquí, pues velocidad de recarga de habilidad de tu farol muchísimo más rápido. Bueno, entonces le tenemos metido con afilada y parasitaria. Danza el segador, hojas de impulso y como ya he dicho, cortadores estruendosos, ¿vale? La unión. A su vez tenemos el bastión como omnicélula, luego el farol del pangar para hacerle mucho más daño a esas partes, afinación etérica para ya cumplirlo, esos 6 y que me dé un 50% más de velocidad que se nota bastante para aplicarlo al farol. Y luego a su vez tenemos la cabeza del nuevo Drask y le tenemos con galvanizada más 3, la pechera del Drask con pulso más 3, bueno, pulso. Luego tenemos los brazos del Malkarion con un pulso y luego tenemos las piernas del Drask con depredador. Si os fijáis tenemos 3 partes, bueno, 3 partes no, miento, 2 partes en las cuales son del Drask, ¿vale? Esto va con legendarias, es lo que toca en esta ocasión y tenemos, pues bueno, bastante defensa contra lo que viene a ser la corrupción, lo umbrío y demás. Y luego tenemos 2 que, bueno, pues son de electricidad, con lo cual ni para ti ni para mí. Y con este arma lo que vamos a hacer es poder electrificar a los Begemuth bastante bien. Bien, dicho todo esto ya sabéis cómo se nos queda y bueno, no hay mucho más que explicar, ¿no? Pues parasitaria a defender, galvanizada para hacer un poquito de probabilidad de golpe crítico, con pulso depredador, astucia, afilador, todo para hacer daño y afinación aterica para spamear todo lo más rápido posible ese farolillo para hacerle también mucho más daño. Y a su vez un poquito de defensa con la Omnicelula Bastión para tener un poquito de escudo y absorber, pues, más daño, ¿vale? Luego vamos a ir a ver la otra que teníamos. Vale, la otra que teníamos es esta, ¿vale? Aquí llevamos ya un arma del cronoboro. O sea, a su vez, si no tenéis la del cronoboro, pues directamente podéis ponerle, pues, o bien la de colmillos del alba o bien la otra que sería en este caso la venganza del balomir, ¿vale? En esta ocasión vamos con afilada, parasitaria, danza del segador, cuchillas cerradas y la venganza del balomir. En esta buila os digo que es lo que intentaba probar, pero bueno, Omnicelula Glacial porque sé que os gusta la defensa. A partir de ahí le vamos a meter el farol del pangar por lo mismo que antes con fervor para que haga más daño. Le vamos a meter la cabeza del helion con pulso, el cuerpo del malcarion con depredador, los brazos del náser con afilada y las piernas del cosai con fervor. Ese fervor para hacer más daño a la linterna, ¿vale? La spameamos menos que antes, pero vamos a hacerle mucho más daño. Se nos queda con afilado más 6, depredador más 6, fervor más 6, ira del cazador más 6, ira del cazador de aéter más 4, ¿por qué? Porque no tengo subido esto de aquí, si no sería más 6. Y luego tenemos parasitaria y pulso, ¿vale? Un poquito de pulso ahí para darle cañita. ¿Qué pasa aquí con la vida? Vente para acá, hombre. Bueno, y el caso es que con esto lo que hacemos es que afilado hace daño a partes para cortarle la cola con depredador, mucho más daño si no nos golpea, ira del cazador y cazador de aéter, lo suyo es que cuando esté furioso y tenga los dos estados, hacerle muchísimo más daño. Y luego parasitaria defensa, fervor ya hemos dicho que es para la lamparita y con pulso pues para cada X tiempo pues le hagamos un golpe un poquito más fuerte. Pero ya os digo que la que más me ha convencido según la he probado ha sido esta, ¿vale? Esta me ha convencido bastante más. Dicho todo esto, el evento en sí, este que acaba de salir ahora o el final del evento es prácticamente cazar un S-Road, en este caso dos para poder crear la Omnicelula y a partir de ahí poco más sería ya el evento. O sea, no hay mucho más. Te das la guadaña, a partir de ahí la guadaña sí que la puedes spamear un poquito más y luego los rumores que nos van a ir dando según vayamos matando a los Begemuth que son estos que se llaman Enga, los cuales pues ya nos van a poder dar las cuatro armas que nos dijeron de los propios Begemuth de estos últimos que ahora mismo así de memoria pues no los recuerdo, ¿vale? Pero que bueno, que oye que está bastante bien y a partir de ahí pues cada uno a su bola a ir farmeando que se os dé bien y en otro vídeo aparte os enseño cómo funciona la Omnicelula nueva y con qué podemos utilizarlas. A ver si me da tiempo porque tengo que irme cuatro días de viaje y no sé si me va a dar tiempo a grabarlo. De hecho estoy haciendo un sprint por vosotros porque veáis cosillas. Así que espero que os guste y nos vemos. Adiós, chao, chao. Adiós, chao.